¿Qué tal chico de Colegio Líder del nivel número 3? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal tenemos el tema de clasificación de textos. El último tema que tocamos el bimestre pasado fue sobre el texto y quienes lo componen, como el título, el tema y la idea principal. Muy bien, el día de hoy vamos a analizar nosotros cómo clasificamos los textos. Primero, según su contenido. Según su contenido, los textos pueden ser humanísticos o científicos. Quiere decir, los humanísticos son aquellos cuyo contenido desarrolla conocimientos literarios, artísticos o filosóficos. Los textos literarios pueden ser de dos tipos, textos de creación literaria y textos de crítica literaria. Es decir, que observen la literatura. Los textos de creación literaria son los escritos en los que el autor denota emotividad, desde su punto de vista, como producto de la realidad en la que vive, de su ideología y de lo que percibe y siente en un momento en el que escribe la obra. Existen tres tipos de textos literarios, como van a ser el narrativo, el dramático y el lírico. Entonces, en los humanísticos entra todo lo que tenga que ver referencia a literatura, con referencia al arte en general, la pintura, la escultura, la música, etc. Y lo que son los temas filosóficos. En los textos científicos nos dice, desarrollan a profundidad temas acerca de la naturaleza, la sociedad y sus fenómenos y procesos. Son el resultado de las investigaciones de hombres y mujeres especializados en las diversas áreas del conocimiento. Los especialistas son los llamados científicos. Especificar sobre algún virus, sobre algún tema más reflexivo, o sea, no netamente tiene que ser sobre química, física o biología, sino que también puede ser sobre ciertas investigaciones rigurosas que se pueden llevar sobre un tema. Muy bien, otra clasificación de textos es según el tipo de discurso. Según el tipo de discurso, el texto puede ser narrativo, que me dice que la intención es relatar hechos que suceden a unos personajes. Muchas veces estos textos son como fragmentos de una obra literaria. Las preguntas a las que respondes son qué pasa, los modelos son las novelas, cuentos, noticias, y los tipos de lenguaje vienen a ser verbosexios. En el texto descriptivo, como le dice su nombre, se va a detallar bastante. Cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales y sentimientos. Muy descriptivo, muy detallista. La pregunta para poder hallar este texto es cómo es. Guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios. Y utiliza una abundancia de adjetivos aquí, porque obviamente es la opinión de una persona. En el texto dialogado, nos dice que reproduce literalmente la palabra de los personajes. ¿Qué dice? Piezas teatrales, ¿no es cierto? Las piezas teatrales vemos ahí, Romeo, dos puntos, y lo que dijo, etc. Diálogos, encuentros y novelas, entrevistas. Y vemos aquí que hay acotaciones, guiones, comillas. Las piezas van a encontrarse para que nosotros podamos insesorarnos que es un texto dialogado. El texto expositivo, que es el más común, nos dice que explica de forma objetiva unos hechos. ¿Qué quiere decir de forma objetiva? No va a dar una opinión. Y la pregunta es, ¿por qué es así? Y ahí encontramos libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias. Y va a tener un lenguaje bastante claro y directo. Texto argumentativo. Defiende ideas y expresa opiniones. O sea, hay un punto de vista por parte del autor. ¿Qué pienso? ¿Qué te parece? Artículos de opinión, críticas de prensa. Y va a utilizar verbos que expresen opinión. Muy bien. Ahora, según su estructura, el texto puede ser de párrafo analizante. ¿Qué significa de párrafo analizante? Que la idea principal está al inicio. De párrafo sintetizante. La idea principal está al final del texto. De párrafo central. Quiere decir que la idea principal está al medio, ¿cierto? Al centro. Párrafo encuadrado. Significa que la idea principal está tanto al inicio como al final. Y párrafo paralelo es cuando todo el texto es la idea principal. Muy bien. Vamos a pasar entonces con nuestras preguntas. Voy a trabajar yo los textos de números pares y ustedes de números impares. La única manera de arreglar el caos vehicular limeño es restringiendo el uso de los miles de autos que circulan por la capital. Que salgan solo algunos días de la semana y los otros días que los conductores usen el transporte público. De esta manera las vías se liberarían y el tránsito sería más fluido. No olvides que este método ha funcionado exitosamente en México. Un país que tenía problemas de congestionamiento vehicular más grande que los nuestros. Y que ahora es una ciudad muy ordenada en cuanto al tránsito. Muy bien. Veamos aquí. ¿El texto por su contenido cómo es? Bueno, es un texto científico porque hay una validación, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la filosofía o la literatura. Entonces, es científico. El texto por su tipo de discurso es expositivo porque simplemente te está contando hechos que han pasado. El texto por su estructura es... Bueno, la idea principal está al inicio, ¿no? Entonces viene a ser un texto analizante. La ocho. Señale la idea principal del texto. Y bueno, la idea principal que nosotros hemos subrayado dice... La única manera de arreglar el caos vehicular limeño es restringiendo el uso de los miles de autos que circulan por la capital. ¿Y cuál sería la idea principal? Bueno, el caos vehicular se solucionaría restringiendo la circulación de vehículos privados. Eso es lo que nos quiere decir esta idea principal, ¿no? Muy bien. Continuamos. Y ahora tengo el texto número 4. Cuando leemos, nos involucramos en una confrontación material y con las ideas del autor. Los libros, más aún los buenos libros, no contienen un único mensaje, sino que producen mucho. La primera fase de la lectura es biológica. La idea enseña a leer, a comprender un contenido expresado en signos gráficos y el niño se siente poderoso. Recordemos lo que sentimos cuando por fin esos signos indescifrables se convirtieron en letras. ¿Qué fue un cartel, un calendario, tal vez el titular de un periódico, lo que sí debemos poder recordar en ese sentimiento de conquista que nos invadió en ese momento aquel mágico instante de ser todopoderosos? Un instante. ¿Qué suele pasar después? Llega nefasta la lectura obligatoria, la que conviene la impuesta por la formación y la información. Se le pide al niño que entienda y explique un tipo de lectura que no desea explicar, en lugar de compartir con él la lectura obligatoria que sí entiende y disfruta la que expande lo imaginario. Se le obliga a destripar el texto antes de lo que vivencie en su conjunto. En lugar de abordarlo como un territorio atractivo, se le convierte en un artefacto para practicar la gramática o la ortografía. En lugar de guiarlo para entrar en él, se le ofrecen formas de salir del texto. En este nivel, el profesor suele ser un transmisor de saberes y no el impulsor de la lectura provechosa que un buen libro necesita para ser reconocido por potenciales lectores. Entonces, aquí más que nada nos habla sobre la lectura obligatoria, cómo hace que prácticamente se alejen de la lectura. Porque los niños, al inicio, cuando ya descubren esto de la escritura, entonces es como para ellos, es un mundo nuevo. Pero al entrar en la escuela y les dan estas lecturas obligatorias, muchas veces ellos se rehusan porque no son entretenidos para cada una de las personas. Entonces, dice la catorce, señale el tema del texto y el tema del texto es la lectura. Indique el título más apropiado para el texto anterior y ese sería la lectura obligatoria. ¿Qué es lo que mayormente abarca en todo esto? Marque la idea central del texto y esta es, un libro será bien conocido a través de una lectura provechosa. Vamos ahora con lo que es autoevaluación. El texto número uno dice, un virus informático es el que se reproduce a sí mismo e interfiere con el hardware de una computadora o con su sistema operativo. El software básico que controla la computadora, los virus están diseñados para reproducirse y evitar su detección. Como cualquier otro programa informativo, un virus debe ser ejecutado para que funcione. Es decir, la computadora debe cargar el virus desde su memoria y seguir sus instrucciones. Estas instrucciones se conocen como carga activa del virus. La carga activa puede transformar, trastornar o modificar archivos de datos, presentar un determinado mensaje o provocar fallos en el sistema operativo. Muy bien, entonces empezamos y el texto es, bueno, obviamente científico, por su discurso es expositivo. El texto por su estructura es, aquí está el tema principal, que es un virus informático, es el que reproduce a sí mismo e interfiere con el hardware. Bueno, está explicando lo que consiste este virus informático. Muy bien, entonces viene a ser analizante porque es el inicio, está la idea principal. Y la idea principal del texto, bueno, es un virus informático, es el que se reproduce a sí mismo e interfiere con el hardware en computadora o con un sistema. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica y en el libro lo que yo ya he resuelto. Tienen la parte de estrategias motivadoras que está en la página 1. Las preguntas, que son los números impares, que están en la página 5 o la 6. La auto evaluación, los números impares también. Bueno, sí, aquí teníamos, bueno, según serían números pares, ya, números pares, la de las 6 a las 6. Y la tarea, ¿no? Esto va a quedar con ustedes para que puedan desarrollar. Muy bien, chicos, entonces, ese ha sido nuestro tema sobre clasificación de texto.